El reloj de mi alma se ha perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El reloj de mi alma se ha perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El reloj de mi alma se ha perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El reloj de mi alma se ha perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El reloj de mi alma se ha perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El reloj de mi alma se ha perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El reloj de mi alma se ha perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El reloj de mi alma se ha perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido, el teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido. El teléfono desconectado, y en la mesa las copas perdido.